qué onda raza de youtube hoy es otro día y vamos a instalarle el aire acondicionado a mi honda civic 95 ya les pusimos las h.i.d. ya le corte la banda del aire acondicionado esta es la banda si les sirve el aire pero como le vamos a ir turbo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a instalar éste y así nos vamos a ir acostumbrando para cuando instalemos el turbo ya estemos acostumbrado ya con las ventanas abajo y con este calorón que hace aquí en texas ahorita les voy a enseñar cómo se instala este es muy fácil sólo que voy a hacer es poner esto aquí va a ir en algún lado aquí o puede ir acá arriba aunque no me gusta que no me gustaría que lo mire la gente porque luego que van a copiarme mi ahí estaba mira ahí está perfecto ok ahora se mete aquí tengo que comprar un se prende aquí igual a aire acondicionado eso ya tuvimos que hacer esta modificación ya que este vamos a ir turbo y el radio pues todavía el radio no lo hemos compuesto tiene que quedarse así para para que funcione no se queda y esto lo vamos a arreglar para que no más funcione el aire caliente para el tiempo de frío porque aquí en texas hace mucho frío así que ahí está el aire acondicionado costó como 20 dólares lo compré en el aerosol allá atrás está la pala quita de no sé qué creo que es más rápido y menos oh no es para que de vuelta eso no me la sabía pero no quiero que de vuelta porque se me va a chingar pero ya está el pinche aire acondicionado pero lo voy a poner aquí abajo quizás este lo mande al carajo ya se quebró ups y se quebró así que quizás lo ponga aquí bueno pues ya está la modificación del aire acondicionado así que ya no nos vamos a quejar tanto que no tiene aire porque ya ahí tenemos aire ahí está así vamos a ver si perfecto ahí tenemos y aparte nos enfría el este porque cuando hace calor ustedes saben se calienta hay un feo este ahí está tiene la luz prendida de que está abierta esa de atrás el cinturón porque no lo tengo puesto y el brake se borra ya pero se lo pongo porque está prendido el carro bueno ese fue el video de hoy aire acondicionado muy bueno este ya lo vamos a eliminar nomás vamos a dejar para que funcione el caliente uy ahí está ahí está funcionando el caliente así que ahí nos vemos ya muy pronto voy a poner el video de donde le saco todo lo del aire acondicionado ya aquí está la banda ya se la quité nomás se la corté y ya después vamos a sacar el compresor el condensador y el botacito del frío ¡Gracias!